Hola. 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 Bueno, pues en verdad no sé cómo desarrollar un poco el tema de hoy porque ni yo misma tengo claro mucho de lo que voy a hablar. Esto básicamente se basa en mi experiencia de conciertos de Faiso porque, bueno, he ido a cuatro creo o tres, no sé si contar el tour en que fueron teloneros de Wandy. Bueno, he ido a tres conciertos de Faiso. Como fangirl que soy, pues siempre pasa que hay alguna canción que te encanta y te pasa todo el puto concierto esperando a que suene. Oh Dios mío, ¿cuándo tocan esta canción? ¿Cuándo la tocan? Y ese momento nunca llega. Y claro, pues te pasas todo el puto día jodida. Por eso voy a hablar de canciones que Faisos dejó morir. Vale, voy a intentar clasificar esto de la forma más clara posible porque, bueno, como dije, estoy un poco confusa respecto al tema. Voy a empezar primero con canciones del primer tour. B.A.C. Rock Out With Your Socks Out. Voy a hablar desde la experiencia de una fan que no he ido al soundcheck porque, bueno, me contaron que en el soundcheck de Madrid cantaron Over and Over, si no me equivoco. Tengo que confirmar mis datos. Bueno, pues me hubiera gustado mucho escuchar Over and Over, por supuesto, pero no la cantaron en el cancierto. Y eso. Que, bueno, la otra canción que me hubiera gustado que sonara porque, bueno, tiene un mensaje muy bonito para mí es Never Be. Porque habla de la juventud, de que hay que aprovechar el tiempo mientras seamos jóvenes y cosas así. Y bueno. Por lo general el tour de Rock Out With Your Socks Out estuvo bastante completo y cantaron bastantes canciones. Bueno, una de ya... ya sabemos a cuál nos referimos. Don't Stop. Bueno, Don't Stop. Ya sabemos cuando ellos dicen, eres un Don't Stop de la vida. Clark quería hablar de, obviamente, del tour actual que está en desarrollo, actualmente en la fase de Norteamérica, que es el Sounds Like, It Is Alive. Y aquí vamos a hablar de los mayores crímenes de la historia porque es un crimen, en primer lugar, que no esté San Francisco, ¿vale? San Francisco es la vida. Y punto. Y ya está. Y me jode mucho porque sé que en América van a cantar San Francisco. Al igual que han hecho con otras canciones, como por ejemplo, Airplanes, que si no recuerdo mal, creo que la están cantando en Norteamérica. Y bueno, pues... puta vida. Porque es que siempre hacen lo mismo. En España nunca cantan nada. Para empezar, se nos cargaron Catch Fire y If You Don't Know, que no la cantaron en el concierto. Vuelvo a repetir, sé que la cantaron en el Soundcheck, pero yo no fui al Soundcheck, al igual que miles de chicas más como yo, que nos jodimos y nos quedamos sin escuchar Catch Fire y If You Don't Know. Así que, bueno. Otras canciones también, como Fly Away, como Safety Pins. O sea, a ver, Safety Pins, por ejemplo. No entiendo por qué pones Safety Pins en tus pijamas del Primark. Los fan projects son con Safety Pins. El disco, por todos lados, hay Safety Pins. Y no canta Safety Pins. No lo entiendo. Sinceramente, no entró en mi cabeza. Y bueno, luego también está Broken Home, que bueno. Igual entiendo que no la hayan cantado después del tour de Japón porque, bueno, causó mucho... muchas embolias en el público, por así decirlo. Y bueno, mi fan favorite, que es The Girls Who Cry Wolf, de este disco, tampoco estaba. Bueno, pues... Post-sock. Y quiero hacer una mención especial. Mención especial. Para Whatever You Are. Porque sé que no fue una canción oficial exactamente y tal, pero... Joder, me había gustado escucharla en directo. Es que... No sé, ¿sabes? Es mi fan favorite para siempre. Junto con Raptor On Your Finger. Así que bueno. Eso es un poco todo. Bueno, espero haber dejado las cosas claras. Porque ni yo misma sé qué estoy diciendo. Así que... Espero que les haya gustado. Besitos. Adiós. Gracias. Gracias.